Ah, esta canción va dedicada a mi familia, a mis hermanos, a mis amigos de María Chiquilas Callar. Muchas gracias. Esta canción habla mucho de lo que llevamos aquí todos cuando nos paramos en un escenario y que tenemos que sonreír ante todos ustedes bajo cualquier condición. Con mucho cariño para ustedes, del señor Rubén Fuentes. ¡Payazo! En un hombre de buena hipocresía, ante la gente, oculto y de toda la vida. ¡Payazo con cadena de alegría! Pero tengo por dentro de la alma, por dentro. En la vista la tarde me despido, una mamá que me cruzó el camino. Soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. ¡Payazo! 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 ¡Payazo!